Caí en tus brazos, sombras y nudos ¿Quién va a venir a salvarte esta vez? Detrás del humo sigo el camino Veo su rostro pero no sé por qué Lágrimas brotan, oxidan un clavo Duele perder, pero más cuando fijo Este dolor rompe mis huesos No verás a mí atrás Yo soy tu redentor No llémano como desecho En el mundo interior Bautismo, tu miedo es Crece el dolor Pierde el sabor La respuesta es obvia En mi memoria Yo soy tu redentor No llémano como desecho Yo inundo mi interior Bautismo, tu miedo es Yo soy tu redentor No llémano como desecho 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 Voy a amar loco como vos, que soy el mundo interior Ponte a suerte, se rompe Yo soy tu redentor Voy a amar loco como vos, que soy el mundo interior Ponte a suerte, se rompe Ponte a suerte, se rompe